¿Sabe qué? ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, soy Jorge Garras, estamos transmitiendo en vivo desde el foro de ADN 40. Para mí es un placer recibirlos en esta su casa. Gracias. Mucho que comentar, muchas historias interesantes, cosas que ya no deberían pasar y siguen pasando. Mexicanos que siguen viviendo agarrados de un hilo y en espera de que nadie lo corte, o como vivían por ahí, o de un clavo caliente y esperando no soltarlo. Y esto pasa todos los días. Pero si usted y yo nos ponemos de acuerdo, le cambiamos la vida a un mexicano. Neta. Vamos 31 años, casi para 32, que le hemos cambiado la vida a muchos mexicanos. Y eso se logra cuando usted me apoya en una de estas historias. Le platico de Yasmin. Yasmin lucha contra el cáncer. Desde hace tres años esta batalla es todos los días, todos los días, todos los días. Pero dice que recientemente quedó desempleada. Y por eso está haciendo un llamado para que su hija no quede desprotegida. Te daría mi vida entera porque a ti no te pasará nada. Fátima sueña con ser doctora y Yasmin con ayudarla a lograrlo, así como a diario lucha por permanecer a su lado. Hace cuatro años me detectaron cáncer de mama y después de un año me detectaron metástasis en el hígado. Y últimamente me dijeron que tengo también metástasis en los pulmones. Una batalla que se ha alargado por tres años, donde desafortunadamente dice no hay un buen panorama. Tengo miedo precisamente de lo que pueda pasar, el saber que mi hija se queda sola, que prácticamente depende de mí y yo ya no voy a estar. No trabajar nunca fue opción para ella y hoy al ya no poder hacerlo teme interrumpir su tratamiento, así como dejar desamparada a su pequeña de tan solo ocho años ante la falta de resolución en su pensión por invalidez. Me tuvieron que dar de baja en el trabajo y como la pensión no ha salido a mi favor o no ha salido la resolución, pues por eso ya no tengo el servicio médico. Estoy pensando que en un futuro, pues si a mí me pasa algo, si yo llego a fallecer, para que mi hija pueda tramitar la pensión por orfanda. Aunado a la lucha interna que Yasmina enfrenta, su preocupación es qué pasará si el tiempo de prórroga se agota. Me gustaría, obviamente, como a todas las mamás, verla crecer, verla realizarse, verla, pues no sé, verla más grande, ¿no? Que ella se pueda defender, pero con el panorama, perdón, muy desalentador, pues no sé si lo vaya a lograr. Para esta madre el tiempo es oro y hoy solo pide ser escuchada y atendida antes de que sea demasiado tarde. Nada más les pido eso, ¿no? Que se pongan en mi lugar, que me ayuden a cumplir mi trámite, que se toquen el corazón, que, pues, ellos, si ellos tuvieran la certeza de que el día siguiente no van a despertar, ¿qué pensarían, no? Esta petición la he escuchado varias veces, para ser exacto, muchas. Pido la atención de Zoe Robledo Aburto, que es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. De este instituto nada más dependen 70 millones de mexicanos aproximadamente. Y esta petición que ella hace la escucho muy a menudo. Padres enfermos, madres solteras, padres solteros, enfermos, con terror de morir, porque no saben qué va a pasar con sus hijos o con su hija en este momento. No sé si eso es un buen programa que deberían aventarse los diputados y los senadores, velar por los huérfanos de México. ¿A qué me refiero? Que de repente hay un matrimonio grande, la presenté hace unos meses, con un hijo con síndrome de Down. Ellos saben que van a morir, pero saben que si mueren, su hijo queda a la deriva. Ese sería un huérfano de México. No es mala la idea y ojalá que algunos de los diputados, ya que andan votando por mil cosas raras. Esta también es buena, sería una cosa rara novedosa. Este caso que tengo ahora, no tiene con quién velar por su hija. Está en espera de que la pensión salga. Es un trámite que hay que esperar, Samia te encargo, hay que ver si nos echa la mano. El Instituto Mexicano del Seguro Social lo sacamos mucho más rápido. Pero velar por los hijos de esas personas que tienen que dejarlos huérfanos, estaría bueno. No es mala la lucha, pero bueno. Hace dos meses, nuestro entrevistado intentó poner un puesto en la vía pública. Pero asegura que presuntos, presuntos, porque tiene su duda, presuntos policías le exigieron lana. ¿A poco en serio esto todavía pasa en México? Si le piden una lana para dejarlo trabajar. ¿Usted cree? Yo estoy sorprendido, ¿eh? De veras que estoy que... Me caería aquí de espaldas, pero es concreto. Y sí me anda doliendo. Pero estoy que... Que no lo... No, ¿credito? Que existe en México un hijo de su pelona que esté tratando de extorsionar a alguien que ya está fregado por sí. ¿Usted cree esto? No sé. El día 4 de junio sacamos un puesto en la zona de Polanco, bueno, en la colonia Granada. Llegamos, nos ponemos, al llegar PBI de Plaza Carso, la policía auxiliar, me pide la cantidad de 300 pesos por día por dejarme trabajar. Yo al negarme que no se los voy a dar porque era la mitad para ellos y la mitad para la camioneta de la alcaldía. Le marca a la alcaldía la camioneta de Vía Pública. Llega y me levanta y me quita mis cosas. A decir del entrevistado, cuando acude a la alcaldía a pagar la multa para que liberen su triciclo con todo y el producto que tenía para vender... Me dicen que no, que por chismoso y quemarlos de 300 pesos, no me las van a dar. Hoy a los miércoles, ciudadano que realiza la alcaldía, presento la queja al señor Ricardo Hernández, que es el subdirector de Vía Pública. Le comento la situación, me dice que está al tanto de todo, sabe todo lo que está pasando, pero no puede hacer nada. Que por chismoso, que porque los quemé, que por lo que estoy diciendo, no me las van a dar. Ya pasaron dos meses y no. Costó el triciclo 1.500. Entre refrescos, agua, teníamos alrededor de 3.500 de mercancía. Asegura haberse acercado a la alcaldía para solicitar un permiso para vender en la vía pública, pero la respuesta fue negativa. Me dijeron que no había, que hablaba con vía pública, pero cuando me pidieron 300 pesos por los días que iba a trabajar, pues dije que era mucho. Y yo que sepa, no hay permisos, pero lo que son los mangos, las papas, porque hay mucho comerciante ahí, a todos les piden lo mismo. De hecho, les dije, vamos a quemarlos entre todos y nadie quiso salir. Porque es su trabajo. Yo no me quiero quedar callado porque pues el alcalde dijo que iba a hacer las cosas bien y pues está peor que la anterior. Hace un llamado a las autoridades. Que regulen a la PBI y a la vía pública. Mire, mis cosas no me las van a regresar. Son más de 100 refrescos y me dijeron que no me los iban a dar. Entonces ya lo doy por perdido, por eso quise ir más con esto. Yo creo que ya no me las van a regresar porque saben quién soy. Aunque no salga, saben quién soy. Pues que regule, Mauricio, tal vez. Inconcebible. Inconcebible. A ver, y esto no es cuestión del alcalde, porque el alcalde no tiene así, no son partidos aquí. No es cuestión del alcalde, no tiene ojos para ver en todos lados, saber quién se quiere fregar de prójimo. No. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. Hay alguien de tu oficina que no quiere soltar los permisos, no quiere soltar la posibilidad de que alguien se mantenga cumpliendo con las características que solicita esta alcaldía. Y hay alguien que quiere vivir de los fregados. Esto existe desde hace algunos años. ¿Sabe? Yo trabajé en una delegación. Sí, 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 sí. Era como practicante en lo que estaba estudiando. Por cierto, nunca me pagaron, ¿eh? Porque después me dijeron que ya me iban a contratar con una base A. Nunca supe qué es eso, pero a lo mejor se me tienen todavía en nómina en Coyoacán. Y yo tenía que ir a ver las clausuras que habían hecho los inspectores. Y se lo platico, esto pasó hace... Algunos años. Y el caso es que el encargado de esto me mandaba a ver que nos hubieran pasado de lanza. Me mandaban como la gente decente de la delegación a ver quién se había pasado de lanza. Y un día me encontré un señor con sus sellos de clausura en una ventana, que él ponía una tablita, tenía ocho chocolates, unas gomitas, y lo clausuraron porque no le quiso dar lana al inspector. Cuando yo hice una evaluación de lo que había ahí, no juntaba ni 100 pesos y el cuate se le estaba pidiendo una lana. Puso esto para la salida de la secundaria y que le compran algunos dulces porque andaban muy fregados en esa casa. Cuando vi a quién se habían fregado, dije, no puede ser. Y sí, dieron órdenes de retirar la clausura. Jesús Aguilar era el encargado de aquella época. Dieron la orden de retirar la clausura. Desde siempre hay alguien que se quiere pasar de lanza. No te puedes fregar a quien ya amaneció jodido, a quien tiene una verdadera vida de la fregada de novela. ¿Por qué cree que quiere poner un puesto afuera? Para ser muy rico y pertenece a la lista del Forbes, para tragar. Pero hay unos que ni siquiera quieren esforzar si nada más pasan por su cuota. Ya el AMPA lo está haciendo, no pueden ser dos cuotas, la de los polis y la de la AMPA. No se pueden dos. Una pausa y regreso de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Cinco cosas. Primero, su identificación oficial, que puede ser la cartilla, el pasaporte, la credencial para votar. También tiene que llevar su acta de nacimiento, su CURP, que es su clave única de registro de población. También tienen que llevar un teléfono. Es muy importante porque ahora les mandamos un mensaje cuando ya está su tarjeta. Un teléfono celular. Así es. Un teléfono celular. No fijo, no llevar el número telefónico fijo, sino llevar su aparato, un aparato celular, porque hoy ese es parte de la existencia. Creo que nos van a meter bien el pellejo para traerlo ahí, porque es parte de todo. Pagamos con eso, ordenamos con eso. ¿Y sabes por qué lo hemos hecho así? Porque es la garantía de que le vamos a avisar a él o ella que ya está su tarjeta y que nadie más la va a ir a recoger por él o por ella. Tanto para quienes a veces quieren estar intermediarios, que hemos combatido eso, como para evitar algún abuso y que se les avise a ellos, está tu tarjeta. La tarjeta solo se les entrega a ellos personalmente. Qué bueno que lo dices porque hay algunos abusivos que explotan a los padres sacándoles estas pensiones. Así es, pero además también cuando ellos van a recoger su tarjeta, les tomamos una foto cuando la están recibiendo y a sus documentos para garantizar que es la persona. A partir de ahí ya no lo vamos a volver a convocar porque ya tiene su tarjeta bancaria, su tarjeta del bienestar y ahí se le va a depositar bimestralmente. Y él tiene que ir a sacarlo. Sí, así es. Pues son los candados que están poniendo para que ustedes, los adultos mayores, estén protegidos. Una de las preguntas es por qué los subieron a 65. Tengo gente de 63 años que dice, pero si yo ya estaba a punto de... La vida ha cambiado en el mundo. Antes los de 60 eran la tercera edad. Hoy creo que la fortaleza... Hoy escuchamos gente de 92 años chambeando. De verdad. Hoy ya la gente... Esto ya cambió. En 60 ya no es uno grande. La verdad es que es muy importante decir que los adultos mayores son una gran aportación al país, pero ellos siguen construyendo, siguen trabajando, nos siguen enseñando, nos siguen fortaleciendo. Son nuestra guía de quienes venimos un poco más atrás. Y la verdad es muy importante que ellos se enteren cómo hacer su trámite de subvención. Ya te digo, estos cinco documentos... Y vamos a seguir con ello dándoles mucha, mucha guerra para que ustedes se acuerden y que quien los vaya a ayudar de la familia entienda que tiene que llevarlo con su celular. Y que no diga que no se lo pueden comprar, ya son baratísimos los celulares. En serio, se ha vuelto una ganga. Ya ve que hasta en el mercado negro de Catepec los venden después de asaltarlos. Y además hoy ellos lo saben usar muy bien, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Y es una ayuda tremenda. Es una herramienta, les vamos a avisar cuando llegue su depósito, también ahí les vamos a avisar para que sepan cuándo pueden ir al banco. De tal manera que esta pensión es una construcción para todo el país, se atiende a todos los adultos mayores de las zonas urbanas, de las zonas rurales, a los más pobres, a los pueblos indígenas con gran prioridad. Así que estamos muy contentos porque ellos tengan ya este derecho. Pues no sabes cómo me gusta recibirte aquí porque siempre traes buenas noticias y tu área es un área de buenas noticias, eso me encanta. Así es. Te festejo mucho. Muchas gracias. Te festejo mucho éxito y si tiene alguna duda lo voy a estar subiendo en las redes de A Quien Corresponda y lo vamos a estar repitiendo en el programa para que sepa cuándo son las ferias del bienestar. Por ejemplo, están Álvaro Obregón, Azcapotzal, Pocoyacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tlalpan, Xochimilco y mañana cuatro hay otras. Y así están, así están listas para recibirle a usted en diferentes colonias. En su alcaldía lo pueden guiar, es muy fácil buscarlo, nada más tiene que buscar a la Secretaría de Bienestar y aquí le van a dar la orientación de en dónde está ubicada la que le corresponde. Gracias Ariadna, qué gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias. Oye, sigue viniendo con buenas noticias porque para malas noticias ya tengo bastantes que se cooperan para hacernos la vida de cuadritos, pero bueno. Vamos a lo hecho en México. Se vea que la preparación de los dulces cristalizados es bastante tardada, son de varios días y además son unos dulces muy de la Ciudad de México. Así es. Hay gente que traemos de otras latitudes de la República y dicen, oye, estos que son como un limón que trae coco adentro, dicen, ah, los dulces cristalizados. Y alguna vez le pregunté, ¿no los conoces? No, vengo a probarlos. Yo no sabía que era de aquí, me declaraba incompetente, pero ya sé que es de aquí. Es de la feria tradicional del dulce. El día de hoy lo quiero invitar a conocer una mágica transformación. Estos frutos, así como nos los da la naturaleza, al pasar por manos de artesanos de la Alcaldía Xochimilco, se convierten en un delicioso manjar. ¡Acompáñeme! Tengo 40 años dedicándome a la elaboración del dulce. Nosotros empezamos a elaborar desde las 7 de la mañana para que el dulce esté caliente y fresco con toda la gente que viene a visitarnos. Un tardado proceso que nos dará como resultado frutas y verduras cristalizadas con un sabor único. Damos inicio, por ejemplo, con los camotes, se pelan y se van a la cal. Una vez que ya están en la cal, se sacan, se les da un tiempo. Una vez que ya están enmielados, les damos como de tres a cuatro días. Bajo un cuidadoso proceso de cocción, lento y a muy altas temperaturas, se crea de forma artesanal cada una de estas frutas. Ahorita lanzamos la pitaya, lanzamos la jícama y la jícama es la que le va a dar el toque a los chiles en nogada. Es así como gracias a las manos expertas de los artesanos del dulce de la Alcaldía Xochimilco, de manera artesanal, se transforman frutas y verduras en suculentos dulces cristalizados. Ahorita que va a ser lo de la feria, se vende muchísimo el camote, las calabazas al horno, calabaza, chila cayótico y camote. Imagínense, todas las verduras que usted encuentra en un mercado, las va a poder venir a encontrar aquí en la feria del dulce, pero ya procesadas, ya cristalizadas, para que se lleve un buen sabor de aquí. Producto terminado de todos los colores, múltiples sabores, diferentes texturas y sobre todo, con sabor a México. Orgullosamente hecho el México de la Alcaldía de Xochimilco para el mundo. Hace muchos años, hace muchos años, estos dulces han sorprendido a la gente del interior de la República. Y yo en serio juraba, acá tenemos un regalo, pásalo, yo juraba que era como de toda la República, no, 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 es muy de aquí. Tengo 10 cortesías para un regalo sorpresa que voy a regalar a través de mi Twitter, arroba Jorge Garralda, lo voy a regalar en mi Twitter, pendientes con ello. Nada más para hacer entrega de estas 10 cortesías, es un regalo sorpresa, viene firmado y viene listo para recibir a la dulcería y regalos la hija de la morena, Juanita. Ándale, ¿qué tal? Pues ahí está donde les va a hacer su regalo sorpresa. Pero bueno, wow, voy a hacer una pausa, vuelvo dime a trozo allá. ¡Gracias! Gracias. 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 Mañana en Sala de Atención, Jueves de Abogados, ENAE,そして a través de la línea AGUSTEE 5551-662313. Vamos a enlazarnos en este momento hasta Guanajuato, vamos a Mineral de Pozos, Guanajuato, ahí está Darwin Darwin, ¿estás al aire? Hola, ¿qué tal? Jefe Garralda, un saludo a todos aquí en el estudio efectivamente nos encontramos todavía en la zona de Mineral de Pozos en Guanajuato haciendo una serie de reportajes especiales pero también dando seguimiento y atención a las denuncias ciudadanas quiero presentarle a la señora María de la Luz, ella es habitante de aquí de Mineral de Pozos y tiene una historia muy particular, pues ella es nieta de un personaje importante durante la revolución, doña María de la Luz, ¿cómo está? Pues aquí saludándolos y me da mucho gusto que estén ustedes aquí en nuestro pueblo, yo soy nieta del coronel del ejército constitucionalista José Encarnación Holguín, quien hizo el movimiento revolucionario junto con Carranza mi abuela Juana Lucio, Juana Gallo fue la única mujer que siguió al frente del contingente de ese gran coronel que fue mi abuelo y que ellos lucharon tanto por los servicios que carecíamos en aquel tiempo mucho más fuertes que en este que ahora nos toca seguir luchando por sostenerlos tanto luchar para que se tengan todos estos servicios y la electricidad aquí para este lugar en donde estamos Mineral de Pozos, Guanajuato, pueblo mágico, donde cada ocho días viene el turismo y carecer de la corriente eléctrica de la luz que tanta falta hace para el turismo ¿cómo es posible? hay aquí la planta en San Luis de la Paz, ¿qué es lo que pasa con ellos? la comisión de electricidad no pone la atención suficiente así como lucharon en aquel tiempo aquellos que nos dieron este espacio así se tiene que seguir luchando porque no carezcamos de los servicios más indispensables ahí está jefe es el llamado que hace la señora María de la Luz al personal de la Comisión Federal de Electricidad pues si bien tienen el suministro carecen de mantenimiento y constantemente la luz pues se va en esta zona es por eso que al ser un pueblo mágico es un servicio fundamental es mágico que les llegue la luz gracias te veo en un rato más fíjense nada más qué detalle qué irónico la nieta de quienes lucharon por darle los servicios a la zona y pelearon por libertades y demás viven en un planta enfregado y está esperando que le pongan la luz con tiempo completo pero bueno ojalá que la CFE lo escuche que ya no quieren que les corten la luz dijo ojo atención Manuel Barclay Díaz director general de la Comisión Federal de Electricidad pues ya creo que el tiempo está sobre nosotros nos vamos no se vayan, síganse con Carlos Bota si se sigue con él hay negocio yo soy Jorge Garralda mañana tenemos una cita en ADN 40 en A Quien Corresponda a 2 de la tarde y un consejo ¿sabe qué? no se deje mañana transmito desde Cataplum A Quien Corresponda llega a Cataplum no te pierdas de un programa especial único y divertido desde las alturas No te pierdas Stop! Gracias por ver el video.